Lunes, Asequia. En este lugar, fue parida nuestra historia. Una historia donde está en juego el amor. Aurora, en coma durante 26 años, es una verdadera bella durmiente. Felipe se encuentra lejos de ser el hombre que soñaba ser en su niñez. Un príncipe azul similar al de sus cuentos favoritos. Deja que yo te salve. Ya no soporto imaginarte. Soy tan real como vos. Un cuento de hadas moderno. Coma. Lunes 22.30. Por Asequia. El canal que nos une. Amém. 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 Gracias.